Música Rumbo a la clasificación y cuidado, los muchachitos de plaza Si, muchas gracias, primeramente amor, las gracias a Dios por este partido Gracias a cada uno de los muchachos que me copian la estrategia que planteamos contra CDP Y no, tu sabes, este torneo como te dije es complejo, este torneo hay que seguir ganando Yo creo que con uno más si aseguramos lo que es la clasificación ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia de hoy era no permitir que Juan jugara a su antojo Que no cogieran los primeros pasos para los contraataques Y nosotros tratamos de correrlos porque ellos no podían correr con nosotros Si, mire, trabajaban nosotros un trabajo de equipo Ellos empañan porque como yo le digo a los muchachos, el otro equipo también practica Nosotros, gracias a Dios, hemos marcado nuestro ritmo de juego Y cuando eso pasa, el otro equipo tiene un problema con nosotros Obligatoriamente hay que decir que no te ficharon, te anunciaron al principio del torneo No te ficharon, dudaban de tus rodillas ¿Y usted qué hizo hoy con esas niñas? Pero encontré ese equipo y yo dije a los muchachos, ayúdame para ganar a esa gente porque yo voy a salir para matar Entonces, nosotros salir para la puerta grande Siento muy bien y contento con ellos porque con Oliver que corre rápido en la calle Y sabe pasar la bola Como este manejando la bola y sabe pasar la bola Y este metiendo y ayudando abajo, peleando Es un equipo de ganadores Todo ello quiere ganar, está joven y quiere ganar Y necesito para ganar ¿Usted compre? Yo lo hace como ellos quieran, yo solo darle como la opinión mío Y deja ahí el juego su juego porque yo no voy a cambiar el juego de nadie Yo solo quiero que todos los juegos 100% Si tú quieres correr rápido, corre 100% para allá Si tú quieres tirar, tiras con 100% para tirar Pero confianza en los muchachos, yo no tengo nada malo Tienes 5 juegos jugados, 4 victorias y una derrota Ya lo viste a todos los demás conjuntos ¿Qué piensas ahora? Sigue para adelante, tú sabes Realmente me voy a ganar Yo vine para acá para ayudar a los muchachos para ganar Y eso que está haciendo Realmente buenas tardes, gracias a Dios por venir en cancha Comincé, como tú dices, una primera mala amistad Comincé mal En la segunda amistad entre Peca Merino Y los muchachos se sentaron conmigo Y me hablaron, hombre, tú puedes, tú vas a más confianza Y mi manager me dijo, como tú vas a ver el equipo Y así yo me senté, me puse a analizar Y comencé a dar el juego en mi juego Ese comienzo de cómo pasó en el día de hoy, lento Se debió a tu caída y que estabas teniendo miedo escénico Para hacer lo que tú haces Que es encender esos motores y convertirte en una bala humana Eso estaba hablando con Robert Glenn Estaba diciendo que me sentía un poquito asustado Con esa caída Pero después vi que notaban resultados Y tuve que poner la mejora de una imagen Y eso es correcto Hay mucha gente que me dice Hoy, pues frena, pero no frena Porque ya que voy No puedo frenar, igual en el aire ya tú sabes Y se me mueve Y se va a matar Lo que digo es que Mejoré eso poco a poco Me enfocé más Me enfocé más en eso Y tiré para adelante Encendido Claro Se le ve la cabeza así Eso es lo que siempre trabajo En la defensa Siempre cuando uno se pone en la cabeza Lograr una meta Siempre hay que estar positivo Siempre Yo vengo de mi trabajo Lo que es el sábado Hasta el domingo amanecido Salí ahorita a las 6 de la mañana Y vine a jugar a las 11 Pero todo es aquí Concentración Eso ya pasó Que yo amanecí trabajando Estamos ahora Dentro de cancha Que es otra familia Es otro Es otro enfoque Entonces siempre me mantuve enfocado En lo que es En el juego Y ayuda para mi equipo Para las finales Tanto como la copa Vamos a comprar a García Que ya desde la banca Lo hiciste abriendo también Se compra del año Ante la ausencia de Oliver Esos 18 o 20 puntos Están seguros Primeramente Muchas gracias a usted Por la entrevista Y a los demás No, eso es la confianza Que me da imán Y el apoyo Robert Glenn primero Que está ahí Me hizo cambiar de tinta Era rubio Ahora tu dinero Se perdió Sí, por eso Estaba muy quejado No metió uno No metió uno Última hora Nada, me siento contento Gracias a Dios Y sigue ahí Tira ahí para adelante ¿Cuál fue la Defender Jugar sin Oliver Es difícil porque Es siempre la profundidad En el equipo Entonces el equipo Estaba un poquito No digo que un poquito lento Pero cuando ahí entra Se paran las aguas No digo que un poquito lento 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 No digo que un poquito lento